Sabe que no te pienso y ni puedo dormir Vos estando tan hermosa y yo queriendo cual fluir No se si el uno o el otro pero estamos así Intentando equivocarnos y miedos a sufrir Entonces dime mami si es que perdemos el tiempo Que te quiero cerca pa' pagar los sufrimientos No te contradiga no me digas lo que siento Solo quédate tranquila y disfrutemos el momento Hora pa' contar ideas para expresar Momento que juntos podemos disfrutar y que mas da Suelto todo para apostar Si no tenemos juntos no hace falta que pensar Sin miedo a equivocar a que todo salga mal Que la chupen lo de afuera no la pienso ni bajar Seguimos en la muestra o damos que hablar Como quieran y cabida a los hey que están detrás Son mi melodía yo escribiendo otro track Me grabo otro tema pa' que me pueda escuchar Me encanta verte alegre eso me llena de paz No se ni como fue una conexión real ¿Quién iba a pensar que nos íbamos a encontrar? Si estabas en la mía y me iba para atrás Ahora son mi alegría y no hablo de fumar Te volviste buenos días en tiempo de oscuridad ¿Sabes que no te pienso? ¿Eh? Piensas, piensas, piensas ¿Sabes que no te pienso? ¿Qué? ¿Sabes que no te pienso? Ni puedo dormir Vo' estando tan hermoso y yo queriendo cual fluir No sé si el uno al otro pero estamos así Intentando equivocarnos y miedo a sufrir Entonces dime mami si es que perdemos el tiempo Que te quiero cerca pa' pagar los sufrimientos No te contradiga, no me digas lo que siento Solo quédate tranquila y disfrutemos del momento Demóstrame que te importo, que en verdad vale la pena Que yo estoy jugando todo pa' que seas mi nena Si te digo me gusta, que hasta te dicen un tema Capaz son los bien cursi, este es bien mejor por el gay N-M-C-Crew Y esa fue la noche más linda del mundo Aunque nos durara tan solo un segundo Más no me arrepiento porque aquel momento Lo llevo grabado en mi pensamiento Y esa fue la noche más linda del mundo Aunque nos durara tan solo un segundo Que no me arrepiento porque aquel momento Lo llevo grabado en mi pensamiento